Oigan, varios famosos como Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Garibaldi y más, se sintieron decepcionados, pues acudieron a Los Ángeles para cumplir con su presentación en un festival del taco en Los Ángeles. Y algunos se llevaron la sorpresa que no hubo adelantos, no hubo gente... Ni tacos. Ni tacos, ni chelas, ni nada. Fracaso total. Nos esperamos en el mismo tarifón el 22 y 23 de octubre en la fiesta del taco y la michelada. Este fin de semana, en la ciudad de Lingwood, California, se llevaría a cabo por primera vez el festival del taco y la michelada. Dicho espectáculo contaría con la participación de artistas como Ninel Conde, Lorenzo Méndez, Noé de Chagris, entre otros. Sin embargo, el evento se canceló aparentemente por la poca asistencia de público y la falta de pago a los artistas por parte de los promotores. Ninel Conde utilizó sus redes sociales para dar a conocer los motivos del por qué no asistiría a dicho festival. Para informarles a toda la gente hermosa de California, de Lingwood, que estaba esperándome hoy, no me será posible presentarme en la Feria del Taco, desafortunadamente porque hubo cuestiones administrativas que no se concretaron, que serían necesarias para que yo pudiera viajar y transportarme hasta allá. Eso es lo que me informa mi management. Comentó que no recibió ningún anticipo para asegurar la presentación de esa noche. Pues bueno, las cosas así se complican cuando no se cumplen los requisitos para un apartado de una fecha con un 50% como debe de ser y con contrato y todo. Otro de los grupos invitados fue Garibaldi, cuyos integrantes se hicieron acto de presencia en el festival. Ante la prensa, Sergio Mayer lamentó que no existieran las condiciones técnicas para el espectáculo. Nosotros con la mejor disposición, yo en lo personal, pagué los boletos de avión, pagué los hoteles, transporte, todo, para poder estar aquí y apoyarlos. Y venimos con muy buena disposición. Yvonne Montero, otra de las invitadas al show, sí se presentó aunque lo hizo ante menos de 200 personas. Mira, la verdad no estoy enterada como de mucho. Yo vengo a hacer mi trabajo, vengo a cumplir con mi público, con la gente que me quiere y aquí demostrándoles que pues estamos al pie del cañón. Ahí aprovechó la ocasión para responderle a New York a Marcos, quien asegura que no tiene trabajo tras su salida de la casa de los famosos. Ay, bueno, si supiera, si supiera. No tengo nada que decir al respecto, mi amor. Yo creo que está clarísimo quién es quién, cómo somos, de la manera en que vemos la vida, las cosas, la manera en que percibimos a los compañeros, a los colegas y demás. Yo la verdad es que como siempre lo hice, me reservo mis comentarios. Soy de la idea de que si no tienes nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Hasta el momento, no hay una versión oficial del por qué dicho evento fue un fracaso total y se rumora que las pérdidas económicas oscilan en más de 6 millones de pesos. Soy Omar Argueta, sigue en Sal el Sol. Qué barbaridad, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué pena porque obviamente los artistas van con las ganas de trabajar, que no se les cubra, que no se les pague. No sé si no hubo promoción o la verdad están muy fríos ellos allá, ¿no? Porque Firme pone a reventar lo que sea. La MS pone a reventar lo que sea. Nodal pone, o sea, es que son artistas que están en la radio, que están en Spotify, que están de moda. Yo también creo, ¿no? Que la combinación tal vez de artistas no fue la más adecuada. No, y además, o sea, hablando en el caso específico de Ninela, ahorita yo estaba pensando, estos son los tipos de eventos a los que ella podría sacrificar, ¿no? Si de todo el mundo le iban a pagar y quedarse para poder ver a su hijo. Claro. ¿No? Por ejemplo, o sea, esto no valía la pena. Sí, quién sabe dónde andaba ahí, no sé si andaba en Miami. Sí, en Miami. Yo supongo porque habló del traslado para California. Ella ya está afincada en Miami. Sí. Entonces, pues ese tema de que no ha visto a su hijo es una complicación. Digo, ocho años cumplió Emanuel y no pudo estar con su mamá. Pero los sexenios no son eternos, los sexenios no son eternos. Cuando termine el sexenio, pues ya podrá, entonces, será difícil, diferente su circunstancia. O a Vero Castro, que también ya ves que un sexenio no tuvo trabajo. Pero fíjense, pues ahora sí que va a sonar feo lo que voy a decir, pero pues veíamos las imágenes que captó la cámara y hay gente, pues hay más público en un atropellamiento que con Ivonne Montero, ¿eh? Y luego, bueno, pero se me hace que a Ivonne sí le pagaron, por eso ella salió y cumplió con su presentación. Sí, que si te pagan, llegue uno o lleguen 15 mil, tú te tienes que presentar. Sí, ella porque dice que con esta presentación inicia su gira, que creo que se llama Dinamita, y pues no fue precisamente... Oye, pero Ivonne debe estar más caliente porque suena la casa de los famosos para Estados Unidos, ¿no? Sí, suena más, ahorita está más. Sí.